hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores en el día de hoy como viven en el titro vamos a estar hablando de esta base que es la super balance de creme yo en el haul que hice hace unos días se les estaba mostrando que era un producto que tenía nuevo pero les había dicho que no había no lo había probado lo suficiente como para darles un veredicto final y con propiedad de la base y bueno en el día de hoy voy a hablarles de ella de cómo me ha ido y por supuesto como es obvio voy a probarme aquí con ustedes así que sin más dilación vamos a empezar y bueno voy a empezar diciendo que esto es una base que tiene una cobertura de ligera a media es una base que se puede ir modulando pero realmente la cobertura no es una cobertura full cover como es libre de parabenos es hoy free en eeuu han sacado 20 tonalidades pero aquí en españa yo sé qué es lo que pasa con españa solamente tenemos un total de 6 tonalidades dice la gente de clinic que te deja un aspecto sedoso el acabado dice que un acabado mate pero bastante ligero es resistente al agua equilibra las pieles mixtas y controla la grasa y también tiene un factor de protección solar del 15 y bueno vienen 30 mililitros en el envase y como pueden ver es de cristal sí pero no trae dispensador así que ya eso es un punto menos porque realmente es un problema a la hora de sacar como pueden ver ya por aquí se ha salido un poco el producto y como pueden ver este rostro fabuloso está sin maquillar así que vamos a hacer un acercamiento y vamos a proceder a ponernos la base a ver qué tal a ver qué tal cubre y cómo nos va bueno yo tengo el rostro hidratado y como primer me puse este que es de la marca Guerlain el lourde bueno voy a aplicar la base con mi esponja de real technique así que vamos a proceder hay veces que yo he tenido problemas a la hora de sacar el producto de aquí porque es complicado con este espacio tan chiquito se pueden ver tiene un hueco muy muy pequeño ahí tiene un hueco muy muy pequeño y a veces un problema sacar el producto así que bueno como siempre yo me hago mi crucigrama y empiezo a trabajar el producto y pueden ver la diferencia que no pare con la mitad de la cara pueden ver la diferencia de la frente que todas veces me ven las rogenses y la parte del rostro que estoy maquillando y la verdad es que esta base me va exacta exacta a mi tono de piel y bueno señores este resultado de la base todavía está un poco fresca pero como pueden ver el tono que yo elegí que es el número 27 alabaster me queda pero como anilla el dedo así que bueno yo voy a terminar de maquillar este rostro fabuloso y volvemos con las conclusiones bueno señores yo me he vuelto de poner esta cara fabulosa y tengo que decirles señores que esta base me ha gustado mucho en primer lugar por la cobertura porque ciertamente yo dicen que es una cobertura de ligera a moderada o a medias y si ciertamente es así y me gusta eso porque a mí no me gusta que se me vea como la cara cartonada entonces se me ve un rostro que está maquillado pero sigo siendo yo no es otra persona o una careta también es una realidad que no se oxida déjenme ver como pueden ver no hay una diferencia de color entre la base obviamente ya aquí está el colorete está el iluminador pero como vieron a la hora de aplicarme no hay diferencias también es una realidad que a mí se me ve un poco la cara más roja porque yo tengo mi rojece y ellas están conmigo y siempre me acompañan es muy ligera no es para nada para nada pesada y también otra cosa señores que me di cuenta que es que se trabaja muy bien con los productos en polvo hay bases o yo he tenido bases que cuando yo quiero aplicar los productos en polvo eso se vuelve un desastre pero con esta la verdad es que no pasa eso en absoluto el único punto negativo que yo le veo hasta ahora esta base es que no tiene dosificador es verdad que el packaging no a todas nos gusta porque es un packaging de vidrio porque se puede caer etc pero por cuestión de imagen de higiene no de imagen de higiene nos conviene ya es algo que yo no discuto porque bueno pero al esto no tener un dosificador se hacen estos desastres como pueden ver aquí que hay producto por dentro en la tapa y por alrededor del boquete entonces ese es el único punto negativo que yo le veo esta base otra cosa que tengo que comentarles esta base como se los dije en un vídeo anterior que no recuerdo cuál fue pero sé que se los dije se lo voy a dejar por aquí arriba esta base o este tono yo lo elegí por medio de la de una página que se las voy a dejar aquí se las voy a dejar en la cajita de información también donde yo pongo como una base por ejemplo yo pongo la base de man y la base de estilo de que son bases que son hechas a mí a mi medida y a mi tono de piel y con esta esta página lo que va a hacer es que va a buscar de acuerdo a esos tonos que yo le doy todas las referencias del resto de bases que existen y me dice miren tono está en tal base tú eres total tono en esta base tú eres tal tono todo esto es guiándose por obviamente los datos que nosotros le damos que son mi base de clínica y mi base de estilo con mi numeración y todo entonces para las que quieren saber qué tonalidad son en esta base u otras bases pues yo les voy a dejar esta página se lo voy a dejar en la cajita de información para que se guíen por allí y obviamente puedan encontrar la base perfecta para su tono de piel así que nada manitas arriba si les gustó este vídeo si tienen un comentario como siempre me lo dejan en los comentarios si han usado esta base si les gusta si no les gusta si quieren ver reviews de alguna otra base también me lo dejan en los comentarios y como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito en el botoncito que está abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao